Bueno, lo vamos a entrevistar. Por primera vez está en el piso, bienvenido a Milcar Doblades, el Ministro de Salud. ¿Cómo estás? Muy bien, Lila. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a vos, a vos por venir. Contame, yo siempre arranco con una pregunta. Cuando son nuevos, están cero kilómetros acá en el programa, siempre pregunto para que la gente los puedan conocer, a los ministros. ¿Quiénes son? ¿Quién es a Milcar? Bueno, un médico que estudió en Córdoba, casado en Córdoba, yo llevo 26 años casado, con tres hijos adolescentes, dos en la facultad, que se dedicó mucho a la salud pública en su momento. Yo me formé en el Hospital Marcial Quiroga, donde estuve seis años a Donores. Después me fui a Angaco cinco años contratado, para recién tener el cargo dentro del sistema de salud. Y dejé la salud pública en el año 2015 en Angaco. Bien, ¿y después qué hiciste a partir de ahí? Me diqué la parte privada. Directamente. Directamente. Y ahora volviste a lo público. Ahora volví a lo público. Así que tengo la mezcla de la formación de lo público y lo privado. Claro, los dos. Muy bien, las dos caras. ¿Me podés contarle a la gente por qué está en crisis la salud en este momento? ¿O viene en crisis de mucho tiempo atrás? ¿O es en este momento que está en crisis? No, la salud en general, tanto pública como privada, ha tenido desde ya hace varios años, ha tenido una decadencia en lo que es académico, en lo formativo y en lo económico. Esto da la pauta de que los últimos años la cobertura de las residencias médicas no se han logrado en su totalidad. Han ido rondando entre el 60 y el 70% en los últimos años. Eso hace que queden 40, 30% de coberturas de las residencias sin cubrirse. Eso va mediocrizando científicamente la salud, no solamente en la provincia, a nivel nacional. Lo otro es la rapidez con que piensan las generaciones de hoy, que quieren todo mucho más rápido, más ágil. Está bien el pensamiento, por eso está en nosotros cómo motivarlos a continuar su formación. Hay que tener en cuenta que un estudiante de medicina está en la carrera 7 años y después en una residencia son 4, si la lleva prolija. Por lo tanto, son 11 o 12 años de formación académica para tener una especialidad. Y ya son edades etarias donde están pensando en formar una familia, tener su casa. Entonces, eso hace que los sueldos de una residencia no son los óptimos y que en la parte privada puedan tener más rápidos sueldos. Y lo otro es la escapada fuera del país, que en los últimos años se ha acrecentado mucho eso. ¿Percibís esto? Como que ya se van mucho afuera. Me tocó estar en la colación de grado de la Universidad Católica en el mes de marzo y lo hablamos con las autoridades de la facultad. Alumnos con un excelente promedio que se iban a vivir al exterior para trabajar en un bar y con promedio 9 en la facultad. O sea, eso da la pauta de que buscan otras cosas, otros horizontes. Entonces, hay que tener una lectura desde la facultad para ir motivándolos desde la facultad. Cómo poder hacer para que queden en San Juan y se sigan formando en San Juan. Pero no hay forma de, por ejemplo, acortar un poco esa parte universitaria. Yo creo que sí. ¿O vos crees que sí? No, yo creo que sí. Yo creo que tenemos que ir a un esquema, si bien son pautas nacionales, pero creo que hay que ir a una formación dirigida, a una especialidad dentro de la carrera académica universitaria. Hacer el ciclo básico de tres años y a partir de cuatro empezar a formarse en la especialidad que vayan a querer desarrollar el resto de su vida profesional. Recién hablabas de las residencias y yo justo tengo acá una pregunta que te quería hacer porque yo veo que no hay muchos chicos que estén haciendo residencias. O sea, hay cargos que están hoy libres, liberados. ¿Es por un tema económico? Es lo que te decía. Yo creo que... Por ejemplo, en terapia intensiva, clínica médica. Hay especialidades críticas. Terapia intensiva, neonatología, neurología, neurología infantil, neurocirugía, ginecología, clínica médica. Son, sobre todo las especialidades clínicas, son las que han quedado más en el olvido, en el pensamiento de un estudiante que quiere formarse en esa especialidad. Todo lo que no lleve práctica está pensándose ya dejado de lado por los residentes. Entonces, sí, el año pasado se cubrieron el 62% de los cargos de residentes. Este año tenemos... Antes de ayer se realizó el examen, que se hace a nivel nacional el examen, un examen nacional. Para 78 cargos han rendido 142. Esperemos que los 142 queden en San Juan. Esperemos. Sí. Qué lindo sería. ¿Cómo están funcionando los hospitales de la periferia, de los departamentos alejados? Barrial, Calingasto. Bueno, nosotros hemos potenciado mucho. Creemos en la descentralización de la salud. Más teniendo en cuenta que son lugares donde lo único que hay es salud pública. No hay actividad privada en esos lugares. Entonces, es donde más tenemos que reforzar nosotros porque somos el único actor en salud en esos lugares. Se hizo cambio de autoridades. La semana pasada estuvimos en un baile fértil cambiando de autoridades para darle... Creemos que había que hacer un cambio de mirada sin desmerecer la dedicación que tuvieron los anteriores directivos porque han trabajado mucho. En la periferia se trabaja mucho. Se trabaja de una forma distinta. Acá también se trabaja mucho, pero se trabaja de una forma distinta. Más artesanal. Son lugares, baile fértil, barrial, calingasta, rodeo, donde el paciente que viene es generalmente quien lo atiende. O es pariente, o es conocido, o se ven al otro día en la verdulería, en la farmacia o en la misma calle. Entonces, es muy diferente, mucho más artesanal, mucho más humana la salud en la periferia. A nivel central y sobre todo en los hospitales descentralizados, no es que esté deshumanizada, pero el nivel de demanda hace que sea más rápida la atención, más automatizada. Entonces, tenemos que trabajar en todo eso para descentralizar esa atención y que vuelva a hacer los hospitales descentralizados lugares de referencia por su complejidad solamente. ¿Y cómo se trabaja? Dando recursos en la periferia. ¿Y recursos? ¿Hablamos de plata o qué? Mira, nosotros hoy justamente tuvimos la aprobación del fideicomiso de la segunda parte de la licitación de todo el equipamiento para el hospital de rodeo, montar todo el hospital de rodeo. Un hospital que tengo que reconocer que encontramos nuevo, pero vacío, había que llenarlo. Hoy tuvimos la aprobación del fideicomiso para el equipamiento de todo eso, así que yo calculo que en dos meses vamos a estar inaugurando definitivamente el hospital de rodeo. ¿Con todos los equipamientos? Todo el equipamiento y el personal. Hemos tenido que reforzar de personal porque se amplían los servicios en el hospital de rodeo, que la verdad hay que reconocer que es un hermoso hospital, muy preparado para el área también. Pero eso, recursos técnicos, edilicios, pero sobre todo humanos. Y cuesta, sobre lo que hablamos recién, los jóvenes cuesta llevarlos a la periferia. Sí, sí. A nivel de servicios de la periferia. Entonces va todo, tiene que ir todo concatenado, todo armado. Dar más servicios que motiven a las personas a ir, a quedarse en esos lugares, a trabajar en esos lugares. Así que bueno, en eso estamos trabajando. Y con el tema de la falta de especialistas en los hospitales de los departamentos, ¿cómo vas a atacar ese problema, esa problemática? Es muy difícil porque nos faltan a nivel central especialistas. Entonces, es lo que yo te decía recién, el tiempo de formación de un especialista es muy largo. Entonces son planes a largo plazo. No podemos, no es algo que se puede mejorar en cuatro años de una gestión. Pero sí se pueden generar planes a largo plazo para ir mejorándolo. Si bien la organización de la logística de la salud en la periferia, al aumentar la complejidad de la patología, tiene que ser derivados sí o sí. Y ahí también podemos trabajar mucho en cómo mejoramos la logística de esa derivación. Hoy la tecnología permite la medicina, la telemedicina, que eso genera una apoyatura al médico que está en la periferia. Pero primero tenemos que trabajar en la conectividad de esos hospitales. Y acá, lamentablemente, en San Juan, si bien hay un programa de conectividad que está llevando a cabo el gobierno, es uno de los pedidos del gobernador que se conecten todas las escuelas de San Juan con fibra óptica y a su vez la actividad sanitaria. Todos los CAPs y hospitales de la periferia deben estar conectados antes que termine el año con fibra óptica. Eso es un objetivo. Y es un objetivo que nos va a llamar a poder tener mejoras tecnológicas en esos hospitales para tener la apoyatura a distancia con los especialistas de acá. Ministro, lo llevo al PAMI. ¿Por qué en el PAMI solo existe un prestador, que es el Santa Clara, y no hay más prestadores? Bueno, eso habría que preguntárselo a las autoridades nacionales. El PAMI depende de la nación. El doctor Nino Claro es quien hoy es director del PAMI a nivel provincial, pero es una autoridad nacional. Ok. Porque veo que obviamente está la tensión en los hospitales, pero por ahí se colapsa. Por eso digo, bueno, se lo pregunto al ministro. Los hospitales contienen entre el 70 y el 80% de la demanda del PAMI. Es un montón. Sí. O sea, chicos, hay que llamar al director del PAMI. No, tengo que reconocer, trabajamos juntos, hemos tenido reuniones justamente para ver cómo mejoramos esta distribución del paciente PAMI. Si miran, hay convenios existentes que hacen que la parte pública tenga que atenderlos. La parte pública atiende a todo el mundo, nunca se le niega la atención a nadie. Tenga obra social, tenga prepaga, nunca se le niega. De esto nos sirve la ley que hemos logrado aprobar este martes en Cámara de Diputados para la reorganización del recupero de costos. Es lo que nos permite, la herramienta que nos permite recuperar aquellos costos realizados en pacientes que tengan algún tipo de cobertura social. Bien. Esto nos permite la redistribución. Porque el paciente que tiene una cobertura social tiene que ir a la parte privada. Excepto, como te decía antes, en aquellas zonas donde no hay actividad privada y los tenemos que atendernos. Acá también entran los pacientes que cuentan con obra social de los sindicatos, por ejemplo. Obras sociales sindicales, la obra social provincia inclusive. Pre-pagas, ahora hemos anexado, la ley nos permite porque hemos anexado compañías de seguro, ART, accidentes de tránsito, todo eso que se atendía en la parte pública y bueno, no se recuperaban en sus gastos. Con esta ley que hemos logrado sacar y que tuvimos mucho consenso de toda la Cámara de Diputados, tengo que reconocerlo, con mucho trabajo de la Comisión de Salud de la Cámara, vamos a poder regular todo esto. Porque nosotros estamos atendiendo 4 de cada 10 pacientes que atendemos los hospitales tienen algún tipo de cobertura social. Claro. Hay que reorganizar eso. Claro. Los hospitales públicos los tenemos saturados y hoy en día hay una crisis en la medicina privada donde hay personal ocioso, equipamiento ocioso, infraestructura ociosa en la parte privada. Eso nos lleva a la crisis sanitaria privada que estábamos hablando más temprano. Entonces hay que redistribuir. Hay que redistribuir los pacientes y que se atiendan donde corresponde. No, porque no se puede entender que una persona que tenga una obra social termine en el hospital porque no le da la cobertura, no sé, la del sindicato, por ejemplo. O sea, hay que reconocer algo. Eso es raro, ministro. Pero hay que reconocer algo. Hay que ver que la parte privada no sea expulsiva del paciente también. Hay que tener en cuenta que hoy con los copagos y los plus, ir al médico de la parte privada, si me va a cobrar plus, generalmente una consulta va de la mano, de una receta de farmacia y un pedido de laboratorio. Entonces, si yo cobro plus en todo eso, cada visita se calcula, por lo menos va a ser entre 30 y 35 mil pesos una visita al médico. Entonces, no tiene esa plata la gente. Tiene que acudir a la parte pública. Entonces, tenemos que trabajar previamente en cómo evitamos que el paciente pague plus en la parte privada. Por eso que nosotros trabajamos en la obra social provincia en el programa de fidelización. Aumentamos 300% la consulta, mejoramos los honorarios de los bioquímicos, estamos firmando un convenio con todas las farmacias de la provincia justamente para que lo básico, que es el ingreso a la salud del paciente, que es la consulta, no tenga que pagarlo. Entonces, no nos vaya al hospital. O sea, como esto es multifactorial, hay que trabajar en varios puntos, no en uno solo o nada. No en uno solo, pero están trabajando. Ya hicimos todo lo que te dije, ya lo hicimos. Ya lo han hecho. El tema es que hay que controlar ahora que se cumpla. Ok. Ministro, recién me habló de la obra social provincia. Usted manifestó en febrero, yo lo anoté como abogada, soy media, me gusta estudiar. Manifestó en febrero que la obra social provincia tenía un déficit millonario. ¿Sigue con ese déficit? Se han regulado mucho de los expedientes que estaban sin cargar en la obra social provincia y por eso no se salían en las cuentas generales de la obra social. Es como si yo tuviera las cuentas de mi casa, la boleta de luz, el gasto, dadas vueltas, no las veo. Y digo, no tengo deuda, pero las boletas están sobre la mesa. Si yo cargo mi sistema de deuda de mi casa, esas boletas, voy a tener deuda. Y eso es lo que pasaba. Había un atraso administrativo en la carga de expedientes y es por eso que no figuraba como deuda todos esos expedientes, pero los expedientes estaban. Entonces, esta regularización administrativa que nos ha llevado su tiempo en la obra social provincia nos ha permitido ir regularizando toda esa deuda. Nos queda una deuda de medicamentos con las instituciones médicas que estamos auditando porque ellos manifiestan que se les debe desde el año pasado eso, pero nosotros no tenemos registro de eso. Entonces se está auditando en conjunto con ellos. Hay un trabajo en conjunto con las entidades privadas, sanatorios y clínicas para identificar realmente cuál es esa deuda. Pero, ministro, si no está documentado, ¿cómo es raro o no? O sea, esto se debe a un mal manejo de la gestión anterior. A ver, yo no sé si es un mal manejo. Creo que fue una mala elección de la empresa que auditaba porque estaba tercerizado. ¿El IVA famoso? No, no, no. Esto es una empresa que auditaba de Buenos Aires. Sí, sí, la que 4 millones salía a llevar los expedientes. 18 millones en el contrato mensual, más entre 4 y 5 millones cada 15 días. Se gastaban 10 millones mensuales más en enviar todos los papeles para auditar a Buenos Aires en lo que es medicamentos. Entonces eso nosotros asumimos y no teníamos esos datos, no se nos entregó los datos. Por lo tanto, al no tener esos datos, se cortó el contrato con esa empresa. No tener esos datos tuvimos que ir generándolos nosotros. Entonces ahora se está auditando paciente por paciente. Bien. Ministro, para ir cerrando, ¿cómo está la relación con Nación, con el Ministerio de Salud de Nación? El Ministerio, tenemos una relación netamente laboral, por supuesto, pero es muy acotada en el sentido de que es muy puntual, tiene que ser muy puntual. Hemos tenido varias reuniones, hemos conversado mucho sobre algunos planes nacionales que estaban en el comienzo de la gestión sin cobertura y paulatinamente a medida que han ido nombrando a Nación las nuevas autoridades, hemos podido acomodar eso. Eso lo hemos sufrido todos los ministros de las provincias de toda la Argentina. Pero tengo que reconocer que ahora está más regularizado el envío, el programa de Incluir Salud, que es uno de los principales programas que tiene la Nación en cobertura de medicamentos de alto costo, se ha regularizado. ¿Le gustaría más fluido el vínculo con Nación? Creo que se requiere más trabajo en equipo. Falta un poco eso. Si sería una crítica constructiva, digamos. Sí, una crítica, el COFESA se debe hacer una vez al mes. Nosotros llevamos hecho uno. Entonces creo, y es muy importante porque es donde se plantea la reunión de todos los ministros de salud de la Nación con el Ministerio de la Nación. Entonces se ha hecho uno solo. Creo que eso habría que mejorarlo. Habría que mejorarlo. Bueno, ministro, ha sido un placer charlar con usted. No, por favor, el placer ha sido mío. Ha venido peinadito también. Es uno de los más impecables, te digo, de los ministros. Nosotros chusmeamos esas cosas. Tengo poco para peinar. Después del programa nosotros nos quedamos en la vereda chusmeando con los productores. Esto es, che, mirar en los zapatos, o no, vino con bien, vino más o menos. Minosi está viendo los zapatos. A ver cómo vino, que es, tranquilo. Claro, claro. Lo último, lo de la universidad, me están preguntando, de la facultad. ¿En qué estado se encuentra? El programa de la universidad a nivel estatal. Eso quedó en stand-by. Justamente el problema que tuvieron las universidades presupuestario ha quedado en stand-by que se pensaba arrancar este año. Bueno, ha quedado en stand-by. Hasta nuevo aviso. Por ahora no hay... De todas formas es algo que se ha conversado con Nación porque obviamente el gobernador y quien les habla está muy interesado en la formación académica estatal. Creo que sería importantísimo para las provincias. Así que desde nosotros todo el impulso que eso requiere lo va a tener. Bueno, ministro, muchas gracias. ¿Tiene voz de locutor? ¿Se lo han dicho o no? Alguna vez me lo han dicho. Tiene una... Es claro, le iba a decir feliz día, pero no, no ejerce la locución. No, no tengo... Quizás sea más tranquilo, pero... Claro, totalmente. Bueno, ha sido un placer Amilcar, de verdad. Gracias a vos. Vení más seguido. Cuando me inviten yo ven. Por favor, ¿te vas a ver el partido ahora? Sí. Con la familia, con los amigos. Así que no quiero ver el reloj porque quedaría mal, pero este... Amilcar, escucha, si llegas bárbaro, escúchame, ¿lo ves con amigos, familia? Generalmente con la familia. ¿Pero por cábala o...? ¿Por qué entre semana? Ok. Si fuera el fin de semana, no con los amigos. Pero van a picar algo rico, algo distinto a lo que normalmente... Voy a ver mi señora que va a preparar. Eso se lo dejo a mi señora que me sorprenda. ¿Tiene este tiempo? ¿Tiene tiempo que me sorprenda cuando llegue a casa? ¿Tu mujer tiene tiempo hasta que llegues ahora? Sí, sí, sí. Aparte yo vivo en Pozito, así que tiene un rato. Un ratito. Bueno, Amilcar, muchas gracias. Gracias, Lili. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.